Muchas gracias, amigas, amigos. ¿Cómo está la Cuauhtémoc? ¿Cómo están nuestros amigos de la Cuauhtémoc? ¿Y cómo están las que mandan en la Cuauhtémoc? Eso, se oye, ¿verdad? ¿Quién es quien manda aquí? Que bueno, me da mucho gusto, de verdad, reencontrarme con todas, con todos ustedes. Y digo reencontrarme porque aquí estoy reconociendo rostros con los que caminamos, con los que estuvimos hace ya bastantes años. Aquí aprovecho para saludar a mis amigas, amigos que hemos visto desde hace mucho tiempo. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy porque se los prometí. Les dije que iba a regresar convertida en la virtual candidata de mi partido y hoy se los digo de nueva cuenta, voy a regresar a esta delegación, la Cuauhtémoc, convertida en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Se los vamos a cumplir. Vamos a lograr, con el apoyo de ustedes, llegar a esa posición. Y es muy importante que todos ustedes sepan por qué es que queremos llegar a esa posición. Es muy importante porque es desde ahí donde uno tiene las mejores condiciones para poder sacar adelante a la gente de esta ciudad. Es muy importante porque la gente lo necesita. Por eso, eso que estamos haciendo el día de hoy, reunirnos, estar aquí, buscando conocer todas estas opciones, es muy importante. Necesitamos decirle a la gente de qué se va a tratar la elección el próximo 1 de julio. Hay que decirle a la gente que es importante reconocer que de 30 años a la fecha el país no ha podido avanzar. No solamente no avanzar, hay un retroceso muy importante de 30 años a la fecha. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se sienten mejor en este país que hace 30 años? De verdad se los pregunto, ¿ustedes pensaron alguna vez pagar más de 400 pesos por un tanque de gas? ¿Se imaginaron pagar más de 120 pesos por un kilo de carne? ¿Se imaginaron pagar más de 70 pesos por un kilo de aguacate? Y lo más importante, ¿se imaginaron vivir en nuestro país? Y que por supuesto también le pega a nuestra ciudad. ¿Se imaginaron vivir con miedo? No, ¿verdad? Llegar a este extremo de que no queremos que nuestros hijos salgan, porque cuando ellos se van, cuando quieren, como cualquier joven, como cualquier adolescente, salir a divertirse, salir a jugar, nosotros no queremos hacerlo porque nos da miedo, porque nos despedimos de ellos y nos quedamos con el Jesús en la boca, porque no sabemos qué suerte van a correr. Eso no es normal. No podemos resignarnos a que ese sea el país en donde quieren que vivamos. Es muy importante por eso este encuentro, esta oportunidad que tenemos de aquí al primero de julio para decirle a la gente que no es posible que esperemos cambios haciendo lo mismo. De 30 años a la fecha no ha cambiado la forma de hacer política. Necesitamos cambiar la forma de hacer política. Y es importante decirles que el PRD, que Acción Nacional y que Movimiento Ciudadano supimos entender el momento, la situación de emergencia que vive nuestra ciudad, nuestro país. Y por eso lanzamos esta propuesta nueva, esta forma nueva de hacer política a través de un gobierno de coalición. Y mucha gente se podrá preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué significa un gobierno de coalición? Acuérdense que cuando surgió la posibilidad de hacer algo nuevo de un gobierno de coalición, anduvieron intentando descarrilar la posibilidad de este frente, de esta coalición. ¿Sí se acuerdan que nos anduvieron persiguiendo con ese tema de que el agua y el aceite no se pueden juntar, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que anduvieron detrás de nosotros? E incluso algunos compañeros que dejaron el partido, dijeron que se iban porque no podían ver esta unión que era un asunto ideológico. Y yo les digo con toda claridad que muy rápido, muy pronto, pudimos confirmar que no era un tema ideológico. Por dos razones. Primero, los problemas que hoy vive México no son ideológicos. La inseguridad, la violencia, el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes no son temas ideológicos. Son temas perfectamente identificados que necesitan de una mayoría grande, de una mayoría estable para poder darles solución. Y lo otro, el tiempo confirmó que no era ideológico por lo que algunos se iban. Andaban buscando chamba. Y vean si no fue mentira eso de que era ideológico, porque veanlos ahora cómo terminaron con su alianza con un partido de ultraderecha. Ustedes ya saben de esta alianza con el PES, de esta alianza con este otro proyecto. Entonces, ¿qué les quiero decir? Porque sí es perfectamente posible que nos unamos los distintos para compartir un objetivo. El día de ayer yo tuve oportunidad de preguntarles a varios que asistieron a este evento allá en Álvaro Obregón y ahora se los pregunto a ustedes para explicar cómo sí es posible el que vayamos juntos con un mismo objetivo aunque pensemos diferente. Les pregunto a los que están aquí presentes, ¿quién le va a la América? Muchos le van a la América un poquito, sin pena. Bueno, ¿quién le va a los Pumas? Otro poquito. ¿Y quién le va a las Chivas? Bueno, hay varios que le van a las Chivas. Bueno, hay diversidad. Hay varios que le van a uno, le van a otro. Pero yo les pregunto, ¿quién ama a la delegación Cuauhtémoc? Todos, ¿verdad? ¿Quién ama a esta Ciudad de México? ¿Quién ama a este país? Todos. Bueno, pues así funciona el Frente. Podemos tener diversas opiniones, pero hay coincidencias en lo más importante. Queremos sacar adelante a nuestro país y a nuestra ciudad. Y es muy importante que esto le podamos explicar a la gente. El trabajo que ustedes puedan hacer es muy importante. Que ustedes le digan a la gente cuál es la diferencia entre los dos proyectos que van a estar en la boleja. Va a haber otros, pero ustedes saben que aquí en la ciudad, la competencia real, las opciones que vamos a estar en esta competencia, somos dos. Dos proyectos. Uno, el que sigue queriendo, con la vieja forma de hacer política, resultados diferentes. Eso no va a pasar. Bien lo dice Albert Einstein en una de sus valiosas afirmaciones. Solo los locos esperan que haciendo siempre lo mismo, se obtengan resultados diferentes. Si hacemos lo mismo, esto no va a cambiar. Nosotros, en el otro proyecto, el del Frente, entendimos esa importancia de hacer las cosas de manera diferente. Por eso le dimos vida a esta opción. Y les quiero decir, para que nos ayuden a explicarlo, cuál es la diferencia más importante entre un proyecto y otro. Nosotros cambiamos las apuestas personales por proyectos. ¿Qué quiere decir esto? En el otro proyecto, como se ha venido haciendo 30 años en este país, le apuestan a una persona. Todavía creen que una sola persona puede cambiar y resolver los problemas del país. No podemos depender del estado de ánimo de una persona. Es muy importante que vayamos por proyectos. Porque aunque las personas cambien, los proyectos siguen adelante. Y a esta ciudad solo la vamos a sacar adelante si desde hoy hacemos un proyecto para lo que queremos que pase en esta ciudad los próximos 30 años. No podemos reinventar este país cada seis años. No podemos estar cruzando los dedos para ver si ahora el que llega nos sale bueno. No podemos estar diciendo, ojalá que este sí cumpla, ojalá que este sí quiera. Necesitamos ir por proyectos. Ese es el cambio importante que necesitamos comunicarle a la gente. Y les quiero decir también, muy importante, que es con esa visión con la que vamos a ayudar a la gente de la ciudad y particularmente de esta delegación. Les quiero hablar específicamente del tema más importante que hoy está demandando la gente de esta ciudad. El asunto del empleo. ¿Ustedes creen que es casualidad que haya crecido de forma tan importante como ha crecido el comercio informal en nuestra ciudad? No es casualidad. Tiene que ver con una necesidad real. La gente quiere trabajo. La gente necesita dinero para comer. La gente necesita dinero para sacar adelante a los hijos, a la familia. Por eso el comercio se convierte en una alternativa. Y necesitamos generarle a la gente empleo de calidad. Nosotros tenemos claro que esa es una prioridad. Y les quiero decir con conocimiento de causa. Porque ustedes saben que tengo la experiencia. Que conozco a esta ciudad y que sé cómo la vamos a sacar adelante. Yo no vengo a improvisar porque a mí no me mandaron a ser candidata. A mí no me sacaron en una lista para ver quién viene a sacar la candidatura adelante. Yo he trabajado, yo he construido esta posibilidad porque estoy convencida que desde la Jefatura de Gobierno vamos a ayudar a la gente a salir adelante. Ustedes saben que en mi trayectoria he tenido la oportunidad de estar en la Secretaría de Turismo de esta ciudad. Sé de lo que estamos hablando. Sé que esta ciudad se vende sola. Sé que esta ciudad, ¿sabían ustedes? La Ciudad de México es número uno en turismo de todo nuestro país. La Ciudad de México recibe más de 13 millones de visitantes turistas en esta ciudad. Esa es una gran oportunidad. Esa es una gran posibilidad de crecer en el tema del empleo. ¿Qué necesitamos? Prepararnos. La Ciudad de México en esta parte en la cual tenemos, en el centro de la ciudad, tiene una vocación económica de servicio. El tema del turismo es prioridad. Necesitamos que nuestros jóvenes, que nuestra gente se prepare para hacer del centro de nuestra ciudad el lugar turístico por excelencia. La Ciudad de México, nuestra propuesta, está proyectada a ser una de las cinco grandes ciudades referentes turísticos del mundo. Así como los turistas del mundo se proponen conocer Nueva York, conocer Berlín, conocer todas estas grandes ciudades, la Ciudad de México tiene que estar entre esos primeros lugares. Tenemos todo para hacerlo. Ustedes lo saben muy bien, porque a diferencia de otros países, los capitalinos, los mexicanos, pero particularmente los capitalinos, somos gente con vocación de servicio. Somos solidarios. Atendemos siempre a nuestra gente. Siempre queremos ayudar a la gente que lo necesita. Esa es nuestra gran fuerza y por eso sé que vamos a poder convertirnos en esa ciudad referente turístico del mundo. Hay que preparar a nuestros jóvenes, porque una incongruencia, por ejemplo, de este dato que les estoy compartiendo, ¿sabían ustedes que una de las razones por las que importantes empresas que han buscado venir a instalarse a la Ciudad de México han decidido irse a otros países? Una de las razones es que la mayoría de nuestros jóvenes no dominan el inglés. Es increíble que siendo vecinos del país de al lado, a veces no muy cómodos, porque ya saben quién comanda ese país y qué opinión tiene de los mexicanos, alguna ventaja debiera de dejarnos, pero ni siquiera tenemos la garantía de que el tema del idioma sea una ventaja. No podemos seguir reconociendo que nuestros jóvenes no hablen inglés para salir adelante y capturar toda esa oportunidad de empleo. Nos vamos a encargar de hacerlo. Nos vamos a encargar de preparar a nuestros jóvenes, de vincularlos con el empleo y de preparar a esta ciudad para que crezca la oportunidad de empleo de calidad. Porque yo tengo claridad que la gente lo que quiere, el programa más importante que le podemos dar a la gente de esta ciudad se llama Empleo y Educación. ¿No es cierto que eso es lo que la gente quiere? ¿Verdad que sí? Nos vamos a seguir apoyando. Nuestros programas sociales van a seguir. Pero muy importante, vamos a ir a una segunda gran etapa del desarrollo social. Vamos a preparar a la gente para que no dependa de programas sociales. Vamos a ayudarles y lo digo nuevamente como lo dije el día de ayer. No tengan duda, cuando con el apoyo de ustedes me convierta en jefa de gobierno de esta ciudad, vamos a ayudar más a las mujeres de esta ciudad. Porque son las que más lo necesitan. Necesitan ayudar a las mujeres es ayudar a las familias, es ayudar a los hombres. Ustedes lo saben bien, sobre todo mis amigas que están aquí el día de hoy. Ustedes saben bien que si las mujeres tienen dinero en las manos, ese dinero se convierte en alimento, se convierte en educación, se convierte en medicina, se convierte en ayuda para los hijos. Por eso las vamos a apoyar, porque es la forma más efectiva de sacar adelante a la familia. Eso vamos a hacer, no tengan duda. Les pido por favor que nos ayuden, que de aquí al primero de julio no descansemos. Lo que está de por medio es lo que queremos que suceda para nuestra familia, para nuestro futuro los próximos seis años. Y es muy importante que no dejemos que engañen a la gente. Ustedes ya lo vivieron. Acuérdense qué pasó aquí en la Cuauhtémoc. Alguna gente se fue con la idea de que las cosas iban a ser de otra manera, que les prometieron una serie de cosas y hoy lo que encontramos en esta delegación es desencanto, es enojo, es reclamo, porque no le cumplieron a la gente. Hay que informarles, tenemos todo para ganar y no es que lo diga yo. Ahí están los números. Si hoy fuera la elección en la delegación Cuauhtémoc, arrasaría la candidatura del frente a la jefatura delegacional y eso lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes. Vamos a ganar en la Cuauhtémoc. ¿Verdad que sí? ¿Quién va a ganar en la delegación Cuauhtémoc? ¡El frente! ¿Quién va a ganar en la Ciudad de México? Vamos a ganar con el apoyo de ustedes. No tengan duda, vamos a trabajar fuerte. No vamos a descansar de aquí al primero de julio y estoy segura, va a valer la pena. Vamos a ganar y vamos a ayudar a sacar adelante a la gente de esta ciudad. ¡Que viva el frente! ¡Que viva la gente de la delegación Cuauhtémoc! ¡Que vivan las mujeres de la Cuauhtémoc! ¡Que viva la Ibaldi! ¡Muchas gracias, amigas y amigos! ¡Nos vamos a seguir viendo! ¡Hasta la victoria! ¡Gracias!